Vamos a jugar un juego conmigo que me gusta mucho a mí. Chicos, este domingo 10 de agosto la Municipalidad de Ballesteros los invita a festejar el Día del Niño. Sí, venía a pasar una tarde genial con peloteros, castillos, regalos, sorteos, música y la clásica chocolateada. Te esperamos el domingo 10 de agosto desde las 2 de la tarde en la plazoleta del Barrio Sur. Gobierno Municipal de Ballesteros. Gestión Orlando Bruza.